Hechos, capítulo 20, versículo 17, en adelante, hasta el versículo 27, es la porción de texto que vamos a estudiar en el día de hoy. La semana pasada nosotros vimos que Pablo decide salir de Éfeso, de esta ciudad donde él tuvo un ministerio prolífero, pero antes de irse, se reúne con sus discípulos allí, con los creyentes que el Señor había alcanzado en esa ciudad, y dice el texto de la palabra de Dios que los exhorta, los anima a que sigan confiando en Cristo. Y luego parte para Macedonia, dice la palabra, donde estaban las iglesias que nosotros hemos visto y hemos estudiado ya, las iglesias de Filipo, de Tesalónica, de Berea. Cuando él llega a esta región, el texto nos muestra una vez más que él vuelve a animar a estos hermanos de ese lugar, los vuelve a exhortar, y la palabra que se traduce como exhortación, en el texto que vimos la semana pasada, nos habla de un consuelo que un creyente le otorga a otro, habla de ánimo, ¿no es cierto? Esa palabra exhortación básicamente abarca muchas de las responsabilidades que tenemos unos con otros, que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento particularmente. Esa palabra exhortación implica estimular, motivar, infundir aliento a aquel que lo necesita, y ese es el trabajo que Pablo está haciendo en este viaje que él está teniendo, camino a Jerusalén, en las regiones que él está visitando, que ya ha trabajado allí, que se han instalado de iglesias, él está exhortando y animando a los hermanos. Y eso fue tremendo porque tuvo un impacto muy positivo, muy productivo, para las iglesias que estaban en esas ciudades, porque estaban bajo el gobierno del Imperio Romano, y nosotros ya hemos visto y sabemos a los sufrimientos a los cuales los creyentes del primer siglo eran sometidos. Y es interesante porque en nuestro texto claramente nosotros vemos esa virtud del apóstol Pablo para consolar y para alentar a los hermanos que estaban pasando situaciones sumamente críticas, pero al mismo tiempo nosotros vemos un perfil de Pablo donde él podía no solo alentarlos, no solo consolarlos, sino también confrontarlos cuando era necesario, cuando era oportuno hacerlo. Muchos autores, muchos teólogos, lo definen a Pablo como el consolador y el confrontador, dos virtudes que eran claramente visibles en el ministerio y en la vida de Pablo, y son dos virtudes que deben ser claramente visibles en el ministerio y en la vida de todo hombre que está ejerciendo el servicio al Señor, el llamado de todo hombre que ha respondido al llamado pastoral. Y Pablo claramente reunía esas condiciones. De Macedonia vimos que Pablo parte hacia Grecia, estando en Grecia surge persecución, dice el texto, por parte de un grupo de judíos, entonces él decide volver por Macedonia nuevamente para ir hacia Jerusalén. Y durante ese trayecto vimos que se queda siete días en una ciudad llamada Troas, allí suceden unos hechos interesantes, en una predicación que él tiene, allí antes de partir de Troas, una persona que accidentalmente se cae durante una predicación, el texto dice que cae muerto, luego esa persona recobra la vida, etc. No vamos a profundizar en eso, ya lo vimos la semana pasada. Él se queda siete días en esta ciudad llamada Troas, en todos sus viajes nosotros vimos que él siempre iba acompañado, de hecho en esta porción de texto Lucas, que es la persona que relata, que escribe el libro de los hechos, Lucas hace mención de ciertos compañeros que Pablo tiene y da una lista interesante de nombres, y eso es una característica interesante del ministerio de Pablo, porque él siempre viajó acompañado, nunca viajó solo, siempre viajó en compañía de otros hombres de Dios, y nunca evangelizó solo, nunca llevó a cabo el ministerio de manera unilateral, de manera independiente. Nosotros vemos y sabemos por el relato que hace Lucas, que de Troas él se traslada hasta otra ciudad, que se llama Mileto, y curiosamente pasa de largo la ciudad de Éfeso, porque quería estar lo antes posible en Jerusalén, eso es lo que dice el texto para el Día de Pentecostés, y no quería demorarse en esa región que era Asia, y Éfeso nosotros ya hemos visto que era la capital, era la ciudad clave en esa región, pero estando en Mileto, él manda a llamar a los pastores que estaban en Éfeso, pastores que él seguramente había nombrado durante su ministerio, él estuvo tres años en la ciudad de Éfeso. Entonces en Mileto él manda a llamar a sus hermanos, a estos ancianos, y nosotros sabemos por el estudio de la palabra griega que se usa, que la palabra para anciano, la palabra para pastor, la palabra para obispo, nos habla de un mismo rol. Las personas que Pablo manda a llamar desde Mileto, los efesios que él manda a llamar, eran los pastores, que estaban pastoreando la iglesia allí en Éfeso, que estaban cuidando de los creyentes. Y ese es el contexto de nuestro pasaje, en esa situación nosotros quedamos la semana pasada, y nosotros hoy vamos a ver que ese encuentro, esa reunión que Pablo tiene con estos pastores de Éfeso, iba a ser muy importante, porque esa iba a ser la última vez que estos hombres iban a ver a Pablo. Esa era la última vez que ellos iban a poder compartir con él, estar en la presencia del apóstol Pablo. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, no solo hoy, sino al terminar la porción completa que va a ser la semana que viene, que nos van a quedar dudas de que esa reunión estuvo llena de emociones, lleno de tristeza, de dolor, provocado por la separación que va a ocurrir. Ustedes imagínense que Pablo había estado trabajando con esos hombres durante tres años. Ellos padecieron cosas juntos, oraron juntos, lloraron juntos, sirvieron juntos al Señor allí en la ciudad de Éfeso, fueron testigos del gran avivamiento que ocurrió en esa ciudad, hicieron misiones juntos, y ahora lo que el texto nos dice es que por última vez se van a ver. Y antes de despedirse Pablo, él quería darle a estos pastores una suerte de discurso, de sermón o mensaje, podríamos decir, que no tenía que ver con doctrina, sino que tenía que ver con aspectos prácticos de la obra del ministerio, del ministerio pastoral. El pasaje que nosotros vamos a estudiar nos muestra a Pablo como pastor. Ese es el patrón que vamos a encontrar a lo largo de todo el relato, a lo largo de este discurso que él hace. Se lo muestra él como el pastor, y la idea que tenía Pablo, claramente lo vemos en el texto, es que estos hombres, estos pastores de la ciudad de Éfeso, puedan comprender que ellos debían hacer el ministerio pastoral de la misma forma que Pablo lo hizo, estando allí en Éfeso. Eso era básicamente lo que Pablo perseguía, el objetivo de Pablo, que sigan su ejemplo. Y en el mensaje que él les da a estos pastores efesios, hay tres partes claramente definidas. La primera tiene que ver con un repaso que Pablo hace del pasado, de cómo fue su ministerio pastoral mientras estuvo con ellos. Eso abarca del versículo 18 al 21. La segunda parte de su discurso habla del presente, y de los sentimientos que están surgiendo en el corazón de Pablo en cuanto a lo que le espera en su viaje, y en lo que está por venir. Y por último, lo que hace Pablo es advertirles a estos hombres acerca del futuro y de los peligros que las iglesias debían enfrentar. Eso lo vemos del versículo 28 al 35, que es la parte que vamos a ver la semana que viene. Así que, con esa introducción, de fondo, yo quisiera que podamos leer el texto, desde el versículo 17 al 27, y comenzar con el desarrollo del mensaje. Dice, enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, lo que acabamos de decir recién, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, estos son los pastores de la iglesia de Éfeso. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, y testificando a judíos, dice, y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, porque de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, dice Pablo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y el último versículo de nuestro pasaje dice, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. No rehuí a anunciarles todo el propósito de Dios, dice en otras traducciones. Nosotros vamos a ver, como le dije, la primera y segunda parte, la parte final del 28 en adelante, lo veremos la semana que viene. Pablo, básicamente, lo que está haciendo con estos hombres es recordarles cómo él hizo su ministerio pastoral entre ellos. Nosotros lo que estamos viendo en el texto que estamos estudiando es una suerte o una especie de conferencia de pastores que está ocurriendo. Esto que está pasando en nuestro pasaje es como una especie de conferencia para pastores, porque básicamente es lo que está ocurriendo. Pablo hablándole a pastores, a hombres que tienen la noble tarea de pastorear el rebaño allí en la ciudad de Éfeso. No obstante, hermanos, esta es una aclaración que yo quiero hacer antes de comenzar el desarrollo del texto. Nosotros no podemos pensar o cometer el grave error de que este pasaje no aplica a nosotros, o no es tan importante, tal vez, porque no todos los que estamos acá somos pastores. No, ese sería el error, un error grave que podríamos cometer frente a un pasaje tan profundo y tan extenso en cuanto a contenido y calidad, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. Nosotros, lo que nosotros observamos de este relato, de este discurso del ministerio de Pablo y el mensaje que él le está dando a estos pastores, es tan relevante para nosotros hoy como creyentes, para mí como pastor, para la Iglesia en general de nuestros días, es tan relevante como lo fue para estos hombres que fueron convocados por el apóstol a una reunión especial con él. Nosotros estamos frente a un discurso destinado a pastores, pero las implicaciones del contenido de este mensaje es para todo genuino creyente. Y eso lo descubrimos, lo sabemos a la luz de este texto, pero lo sabemos también por el testimonio que encontramos de la palabra de Dios en las cartas pastorales. Vemos que Pablo le escribe cartas a Timoteo, por ejemplo, pero son cartas que no solamente iban a ser útil y de gran impacto para él, sino para toda la Iglesia que tenía que pastorear allí Timoteo, por ejemplo. Entonces, este es un discurso para pastores, pero que el contenido de este discurso tiene implicaciones para nosotros hoy, hermanos, 20 siglos después. En este discurso, Pablo nos muestra no solo cómo fue su ministerio en Éfeso, sino también que nos muestra cómo fue su carácter, cómo fue su conducta como hombre de Dios. Hay tremendas características del carácter y de la conducta que Pablo mantuvo a lo largo de su ministerio en esa ciudad. Yo creo que ya te habrás dado cuenta, pero lo primero que resalta en nuestro texto es la humildad de Pablo. No vemos un superhombre, no vemos, muchas veces los consideramos estos hombres como los héroes, ¿no es cierto?, desde el primer siglo, los héroes del Evangelio, pero claramente el texto nos muestra a un hombre común y corriente, un hombre como vos, no un superhombre, sino un hombre que derramó lágrimas y que atravesó todo tipo de pruebas, dice el texto que nosotros acabamos de leer. Cuando vinieron a él los pastores de Éfeso, dice el versículo 18, él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado. Eso es conducta. Pablo le está diciendo, no es desconocido para ustedes la conducta que yo he mantenido entre ustedes. Vosotros sabéis cómo me he comportado. Estos hombres que estaban allí, convocados a esta reunión especial, fueron testigos. Ellos vieron. Nadie les contó, nadie les dijo por carta cómo fue Pablo o cómo era Pablo en su ministerio en cuanto a conducta y carácter. No, ellos vieron, ellos fueron testigos, ellos presenciaron cómo el apóstol Pablo llevó a cabo su ministerio en esta ciudad. Entre vosotros todo el tiempo, dice el texto, vosotros sabéis cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo. Escuchen esto, desde el primer día que entré en Asia. Desde el primer día, hermanos, yo cuando leía este texto, yo observaba y identificaba en el pasaje que esa es la altura, ese es el umbral, ese es el parámetro que todo hombre de Dios y aún todo creyente debe tener. Eso es lo que estamos viendo en el versículo 18. Dice el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Lo que decíamos antes, lo primero que resalta en cuanto al comportamiento y la conducta es su humildad y con muchas lágrimas, dice, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Desde el minuto uno de su conversión, hermanos, desde el minuto uno de la conversión del apóstol Pablo, Pablo se entregó sin reserva a la obra del Señor. Pablo pasa de ser el perseguidor a ser el perseguido. Y Dios iba a moldear en este hombre un corazón humilde. Y nosotros ya hemos visto la manera en que Dios obró en él a la luz de los capítulos que ya hemos estudiado en el libro de Hechos. Dios iba a formar en este hombre, en el apóstol Pablo, un corazón humilde. Y lo que Pablo mostró cuando estuvo en Éfeso no fue ni más ni menos que la evidencia de la obra interior que Dios hizo en la vida de Pablo transformando su corazón, transformando su carácter. Y es interesante porque no solo en este texto, sino a la luz de otros pasajes del Nuevo Testamento, cartas que Pablo va a escribir a los corintios, a los efesios posteriormente, inclusive a Timoteo, vamos a ver que él se veía a sí mismo como el más insignificante de los apóstoles. En 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 15, versículo 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Dice, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 1 Corintios 15, 9. En Efesios 3, 8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En 1 Timoteo 1, 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. ¿Te das cuenta cómo era el carácter de Pablo? ¿Cuál era la actitud que él tenía? ¿Cuál era su condición? 1 Tesalonicenses, Pablo le va a escribir su primera carta a los tesalonicenses y le va a decir algo similar a lo que nosotros estamos observando en nuestro texto. Dice, 1 Tesalonicenses 2, 10, vosotros sois mis testigos, les dice a los de Tesalónica. Y también Dios, de cuán santa, justa e irrepensiblemente nos comportamos con ustedes, los creyentes. Y así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, dice la Biblia de las Américas. Como un padre lo haría con sus hijos. ¿Te das cuenta cuál era el carácter de Pablo? Dios había formado en Pablo un hombre con un corazón humilde. Esa es la razón por la cual Dios usó tremendamente a Pablo. Nosotros vimos a lo largo, podemos ver a lo largo de toda la historia de la Iglesia el lugar que ocupa Pablo en los dos mil años de historia que tiene la Iglesia del Señor y nos asombra, nos sorprende. Vemos el impacto que ha quedado registrado de su ministerio en el Nuevo Testamento. Pero lo que nosotros observamos, en realidad, la historia nos da testimonio de que él fue usado tremendamente por Dios por ser un hombre humilde. Porque Dios no usa a los orgullosos. Claramente en el ministerio de la vida de Pablo nosotros vemos que Dios sí usa a los humildes y hace tremendas cosas con aquellos hombres y mujeres que son humildes. Pablo no solo pretendía que estos hombres sigan el ejemplo de él, de humildad, de un ministerio humilde, sino que él también estaba haciendo una defensa de su ministerio en Éfeso. Lo que él está presentando en su discurso es una especie de defensa. Porque él sabía que los falsos maestros estaban a la orden del día en esa ciudad. Y él había padecido por causa de esos falsos maestros que querían destruir todo lo que él había construido en tres años. Y él sabía que posiblemente estos hombres, estos pastores que estaban allí estaban tal vez vulnerables al irse el apóstol. Entonces, lo que él está haciendo es una defensa. Él está mostrando el ejemplo a seguir a estos hombres pero también está defendiendo su ministerio. En Efesios, perdón, en Hechos capítulo 20 versículo 29 lo que vamos a estudiar la semana que viene dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Esto es lo que él les va a decir ahora más adelante. Que no perdonarán el rebaño. Versículo 30 Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él sabía lo que iba a ocurrir en esta ciudad. Y dice, de ustedes mismos se van a levantar hombres perversos. Y otra vez, acuérdense que por tres años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Te das cuenta del impacto que está teniendo el ejemplo de Pablo en su discurso para con estos hombres? Pablo le dice a estos pastores de Éfeso que él ministró con humildad y con lágrimas dice el texto. Y yo quiero que prestes suma atención si tenés un lápiz así anótalo porque esto nos tiene que quedar grabado a fuego hermano. Pablo ministró con humildad y con lágrimas dice el texto. Las marcas del ministerio de Pablo eran las marcas del ministerio de Cristo mismo hermano. ¿Y saben qué? Esas marcas deben ser las marcas del ministerio de cualquier hombre de Dios en este tiempo en pleno siglo XX en pleno siglo XXI perdón. Las marcas del ministerio de Pablo lo repito eran las marcas del ministerio de Cristo y esas marcas que nosotros vemos allí deben ser las marcas del ministerio de cualquier hombre de Dios en este siglo pero escuchá hay algo más y deben ser las marcas de la vida de cualquier cristiano de cualquier verdadero cristiano en este tiempo el que había moldeado y nosotros lo hemos visto después de su conversión después que él sale de Tarso va hacia Jerusalén y todo ese tiempo que los hermanos allí en Jerusalén lo envían nuevamente a su ciudad natal dijimos que hay un silencio de años hasta que Bernabé lo va a buscar nuevamente nosotros habíamos dicho que estábamos convencidos por lo que nos dice la escritura que ese fue un periodo crucial en la vida del apóstol Pablo él estaba siendo transformado estaba siendo moldeado por el Señor en esos años de silencio que nosotros encontramos en el relato de este libro y el que había moldeado y transformado el corazón de Pablo era Jesucristo mismo y si nosotros pensamos en un ministerio lleno de humildad y de lágrimas el Señor Jesucristo es el ejemplo supremo que nosotros tenemos él el Señor Jesucristo fue el principal ejemplo del ciervo sufriente como lo denomina allí el profeta Isaías en el capítulo 53 en Isaías 53 y en el Salmo 22 se nos describen a nosotros hermanos detalles precisos de los sufrimientos de Cristo de los sufrimientos de nuestro Salvador y saben que primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice para esto fuiste llamado porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas y la pregunta es ¿a quién le escribe Pedro esto? ¿a quién será que le escribe? ¿será que le está escribiendo también a pastores como en el discurso que nosotros estamos estudiando? ¿saben qué hermano? la respuesta de a quienes le está escribiendo Pedro cuando escribe esto en primera de Pedro 2 la respuesta está en el versículo 10 del mismo capítulo primera de Pedro de 2.10 dice a vosotros a ustedes les escribo a ustedes que en otro tiempo no eras pueblo pero que ahora son pueblo de Dios que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia pero ahora alcanzaron misericordia a ustedes ustedes fueron llamados dice si fueron llamados dice porque también Cristo para esto fuiste llamado porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas te das cuenta de lo que decíamos antes las marcas del ministerio de Cristo deben estar en la vida de cualquier hombre de todo hombre de Dios que hoy intenta llevar a cabo el ministerio pastoral pero deben estar en la vida de cada creyente de todo creyente las marcas de humildad las marcas de sufrimiento las lágrimas ¿por qué decimos eso hermano? primera segunda de Timoteo 3.12 porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución todos los que quieren vivir piadosamente serán felices no, no dice eso el texto todos los que quieren vivir piadosamente van a ser prósperos van a ser exitosos todos sus problemas se van a resolver venía Cristo esa es la mentira más atroz que hemos vivido en el Evangelio lo que dice la palabra de Dios es que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a ser perseguidos como lo fue Pablo como lo fue el mismo Cristo como lo fueron los creyentes del primer siglo y eso no pasa hoy no es que hoy va a pasar diferente sí, va a seguir pasando aún en pleno siglo XXI y fíjense lo que Pablo le dice a los creyentes del Istra en el mismo libro donde nosotros estamos estudiando Hechos 14-22 es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios entonces te das cuenta que no existe ese Evangelio triunfalista ese Evangelio próspero que hoy abunda en nuestros días las lágrimas hermanos no vamos a hablar de ese Evangelio pero las lágrimas formaron parte del ministerio de Pablo y ¿saben qué? y formaron parte de aquellos que fueron alcanzados por su ministerio y formaron parte de aquellos cristianos que vivieron durante estos 2000 años de historia y ¿saben qué? van a formar parte de nuestra vida hoy del ministerio de los pastores hoy actuales y del ministerio de los verdaderos creyentes en las lágrimas y el sufrimiento y el padecimiento por la causa de Cristo Pablo no fue un pastor distante otra característica que vemos no fue un pastor insensible no fue un pastor ignorante de las luchas de las ovejas de Éfeso todo lo contrario Pablo fue un pastor que ministró con lágrimas con cercanía él tenía olor a oveja como dice como dice la frase esa en la escritura nosotros vemos tres cosas que les causaban dolor a Pablo en Romanos capítulo 9 versículo 2 al 3 no lo vamos a buscar ni leer porque si no se no iría mucho tiempo pero el rechazo que el pueblo judío tenía hacia el evangelio eso le dolía tremendamente a Pablo el rechazo de sus compatriotas hacia el evangelio de la cruz otras cosas que les causaba dolor al apóstol Pablo lo que encontramos allí en 2 Corintios capítulo 2 versículo 4 la lucha que tienen los cristianos débiles y sus pecados Pablo ve la iglesia de Corintios una iglesia tremenda pero llena de pecado y él se duele por ello Pablo probablemente de las iglesias que él tuvo que fundó y que pastoreó probablemente esa fue la iglesia más desagradecida y Pablo sufrió lloró por ello puede buscarlo allí en 2 Corintios 2 4 otra cosa que le causaba dolor a Pablo era la amenaza que representaban los falsos maestros y de hecho lo vemos en el versículo 31 como les dije antes velada acuérdense que por tres años de noche y día no es cesado de amonestar con lágrimas a cada uno eso le causaba dolor también a Pablo a pesar de tantos problemas y dificultades no es cesado no he parado de enseñarles dice la lenguaje actual en el verso 19 de nuestro texto nosotros podemos ver como esas acechanzas de los judíos causaron dolor a Pablo esos problemas ocasionados por la persecución del mismo pueblo judío dice la lenguaje actual el versículo 19 he sufrido mucho por los problemas que me han causado algunos judíos he derramado lágrimas por la persecución de mis propios compatriotas el texto es muy claro hermanos al menos lo que venimos estudiando hasta acá es muy claro en mostrarnos que Pablo le está recordando a esta gente algo que ellos vieron algo que ellos presenciaron como decíamos antes yo tenía una aplicación rápida para bajar un poco el texto a tierra yo tengo escrito acá así como las ovejas escuchen esto las ovejas son los mejores testigos de la vida de un pastor las ovejas son testigos de si el pastor vive de acuerdo a lo que dice a lo que habla etcétera las personas que te rodean a vos las personas que nos rodean que me rodean a mí tu familia tu trabajo donde sea que vos estés exista donde sea que te muevas ellos son los mejores testigos de tu estilo de vida y de tu carácter y de tu conducta el texto nos muestra claramente que estos pastores ellos presenciaron ellos vieron ellos saben de lo que Pablo le está hablando porque no solamente las palabras de Pablo hablan sus hechos hablaron el verso 18 nos muestra que el primer día de Pablo en Éfeso escuchen esto hermanos estamos bajando a tierra estos conceptos el primer día de Pablo en Éfeso fue igual a su último día eso es tremendo yo quiero que te concentres en este principio en esta verdad que encontramos a mí me impactó a mí me conmovió entender esto el primer día de Pablo en Éfeso fue igual a su último día vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia Pablo inició su ministerio de una manera hermano y terminó su ministerio de la misma manera es importante cómo se inicia una obra en un lugar determinado esa es la aplicación que yo tengo es importante cómo se inicia una obra en una ciudad en un lugar específico pero más importante aún es cómo se termina esa obra y esto debe llevarnos a pensar a nosotros a nivel iglesia a nivel corporativo pero también a nivel personal a nivel a nivel individual estudiar textos como estos nos deben llevar a desear y anhelar que esa misma realidad que se ve reflejado que se ve reflejado allí en el texto se vea reflejada en nuestra iglesia en nuestras vidas como cristianos cuidando cómo comenzamos pero también cómo terminamos eso es tremendo no importa cómo comenzaste tú a transitar con el Señor cómo comenzó tu vida lo que importa es cómo vas a terminar tu vida en relación al Evangelio el versículo 19 de la lenguaje actual dice con toda humildad he cumplido con todo lo que el Señor Jesús me ha ordenado así lo traduce esta traducción he cumplido dice Pablo con todo lo que el Señor Jesús me ha ordenado y la pregunta es como iglesia estamos cumpliendo con todo lo que el Señor Jesús nos ha ordenado como creyente vos estás cumpliendo con todo lo que el Señor Jesucristo te ha ordenado en la Reina Valera 60 nosotros encontramos que ese pasaje se traduce como sirviendo al Señor esa es la expresión que está en la Reina Valera 60 esa expresión nos habla de que Pablo se veía a sí mismo como un esclavo literalmente ni más ni menos él se veía a sí mismo como un esclavo de Cristo nosotros a la luz de lo que sabemos del ministerio Pablo por otro pasaje de la escritura nosotros sabemos que él no era esclavo de hombres él era esclavo del Señor la pregunta para nosotros es como te ves vos en relación a Cristo como nos vemos de manera personal de manera individual estamos sirviendo al Señor estamos cumpliendo con todo lo que él nos ha ordenado somos esclavos de Cristo es la pregunta sos un esclavo de Cristo hay un autor Warren Whitby dice Pablo vivía una vida coherente que cualquiera podía inspeccionar tremendo cualquiera podía inspeccionar la vida de Pablo yo cuando veo esto a mí me humilla hermano ¿por qué? porque estamos a la altura este es nuestro parámetro digo ¿podemos decir lo mismo? cualquiera puede inspeccionar mi vida y no va a haber problema Pablo vivía una vida coherente que cualquiera podía inspeccionar dice Will porque no tenía nada que ocultar por eso vivía una vida irreprensible servía con humildad dice este autor y no como una celebridad religiosa que exige que otros le sirvan así era la vida de Pablo así era el ejemplo que él está plasmando en la mente y en el corazón de estos hombres de estos pastores de Éfeso en el discurso de Pablo nosotros vemos que él era un hombre diligente también no solo humilde que servía bajo la presión y las pruebas que venían de la mano de sus propios compatriotas un hombre que servía con lágrimas pero en el discurso que él está teniendo también él está mostrando que era diligente en la enseñanza y en la proclamación del evangelio era diligente grabate esa palabra en tu corazón Hechos 20 versículo 20 y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas nunca he dejado de enseñarles y anunciarles dice la lenguaje actual hay una razón hermano detrás de esa actitud diligente en el ministerio de Pablo hay una razón fundamental cuando él escribe posteriormente la carta a esta iglesia a los efecios él les dice cuál es la razón primordial por la cual el Señor Jesucristo ha constituido pastores y maestros en su cuerpo en la iglesia y fíjense lo que él les va a decir en la carta que le va a escribir para perfeccionar a los santos esa es la razón ese es el motivo ese es el móvil de la diligencia que nosotros vemos en su ministerio ¿por qué él era diligente? porque él tenía claro hermano según Efesios 4.12 que el Señor Jesucristo constituyó pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo la lenguaje actual dice de este pasaje que todos los que formamos la iglesia de Cristo debemos estar capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes esa es la edificación del cuerpo de Cristo hermano la tarea de edificar a los creyentes solo se puede lograr por medio de una enseñanza constante de una enseñanza perseverante de una enseñanza fiel a la palabra de Dios la edificación de los creyentes solo ocurre hermano cuando hay una actitud diligente de los pastores y es lo que nosotros observamos en el carácter y en la conducta de Pablo una actitud diligente ¿en qué? en la enseñanza y en la proclamación del evangelio Pablo dice yo no he rehuido ¿cómo dice el texto? no he rehuido dice de anunciaros y enseñaros ¿saben lo que Pablo está diciendo en pocas palabras? yo no he retrocedido hermanos así le está hablando a esos pastores yo no he retrocedido yo no he retenido yo no he maquillado la enseñanza yo no he maquillado el evangelio yo no he diluido la enseñanza pastores Pablo no retuvo no retuvo nada hermano no se guardó nada no distorsionó nada Pablo no retuvo palabras de ánimo no retuvo doctrina no retuvo exhortación no retuvo amonestación ni nada que fuera provechoso para la iglesia de Éfeso durante tres años y ¿saben qué? él tenía frente a sí mismo a sus testigos a estos pastores Pablo fue como dice un autor un ministro balanceado un ministro equilibrado el versículo 20 la lenguaje actual lo dice de esta manera nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que le ayudarían a vivir mejor ni de enseñarles en las calles y en las casas y el verso 27 vuelve a enfatizar la misma idea dice porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios no les he ocultado nada dice la lenguaje actual Pablo tuvo un ministerio público en las calles dice el texto tuvo un ministerio privado en la ciudad de Éfeso en las casas lo que hablábamos antes era un hombre que tenía olor a oveja cercano a sus ovejas y esos hombres lo sabían muy bien hermano versículo 21 de nuestro pasaje testificando dice a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento esa palabra que aparece allí como arrepentimiento es metanoía ahora vamos a hablar un poquito de qué es eso dice acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo a judíos y gentiles él no discriminó a nadie Pablo no hizo acepción de persona él le predicó tanto a sus compatriotas como a aquellos gentiles a los cuales él fue llamado para ganar a esos hombres al pueblo no judío tan grande era la preocupación de Pablo hermano por los perdidos que él en 1 Corintios capítulo 9 versículo 16 dice hay de mí si yo no anunciara el evangelio te das cuenta porque él no retuvo él no no retrocedió no huyó no diluyó el mensaje hay de mí si yo no anunciara el evangelio le dice a los Corintios capítulo 9 de la primera carta versículo 16 la palabra griega para testificando que nosotros vemos allí en nuestro texto nos indica que la presentación del evangelio que hacía Pablo hermano nunca fue superficial nunca fue parcial sino que la presentación del evangelio que el apóstol hacía siempre fue bien detallada siempre fue exhaustiva tal como vemos que dice el verso 27 no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios todo el propósito de Dios el ministerio de Pablo tenía una centralidad hermano en una predicación preciosa que tenía como columna el arrepentimiento y la fe en Jesucristo hermano esa era la centralidad de la predicación de Pablo no era motivación éxito prosperidad psicología humanismo y toda la basura que nosotros conocemos no la centralidad de la predicación de Pablo tenía que ver con el arrepentimiento y la fe depositada en Jesucristo el arrepentimiento hablábamos antes esa palabra rara griega metanoia implica un cambio de mente implica un cambio en la mente del hombre que se arrepiente que eso termina impactando de manera contundente su conducta su comportamiento Pablo hablaba predicaba y proclamaba la centralidad del mensaje de Pablo empezaba por ese lugar ya un fuerte llamado al arrepentimiento a un cambio en la mente que se veía impactado en lo exterior un cambio que sucedía en el interior pero que se reflejaba en los hechos del hombre un teólogo del siglo XIX definió el arrepentimiento de esta manera una fuente de gracia dice concedida solo a los elegidos por medio de la cual hacen a un lado la vida de pecado y se ocupan de la justicia eso es lo que ocurre cuando una persona se arrepiente hace a un lado su pecado el pecado que antes amaba que antes deseaba que antes anhelaba que antes disfrutaba y ahora se ocupa de la vida de justicia de la santidad de Dios hay una frase preciosa de un evangelista estadounidense del siglo XIX Dwight Moody él dice el arrepentimiento es una lágrima en el ojo de la fe tremenda frase el arrepentimiento es una lágrima en el ojo de la fe que era la otra la otra columna central de la predicación de Pablo el remordimiento no se debe confundir con arrepentimiento hermano el arrepentimiento implica dolor por el pecado por la acción de pecar el remordimiento en cambio implica tristeza por las consecuencias del pecado una persona arrepentida siente dolor por haber pecado esa es la realidad ese es el cambio que hay en la vida de todo hombre que es impactado por el evangelio en cambio una persona llena de remordimiento siente pena porque su pecado es descubierto pero no hay dolor no hay arrepentimiento hay remordimiento hay una pena pero porque mi pecado es descubierto mi pecado es desnudo en el nuevo testamento hermano nosotros vamos a encontrar algo tremendo todo el canon bíblico digamos del nuevo testamento desconoce totalmente escuchen esto hermano desconoce de manera total y absoluta un evangelio que carezca de un llamado claro y profundo al arrepentimiento nos vamos a encontrar en la palabra de Dios una proclamación del evangelio desnutrida de un llamado claro y profundo al arrepentimiento del hombre pecador el arrepentimiento hermano es clave en la predicación del evangelio el arrepentimiento es clave en el entendimiento del evangelio el arrepentimiento abarca toda nuestra persona todo lo que nos hace ser persona todo nuestro ser todo nuestro intelecto nuestra emoción nuestra voluntad el arrepentimiento ocurre cuando el hombre es plenamente consciente de su condición ante Dios eso es lo que ocurre cuando hay arrepentimiento soy plenamente consciente conozco ahora entiendo de cuál es mi condición delante de Dios por eso es que es intelectual yo aprendo yo sé ahora eso moviliza a mi corazón dice la escritura que es compungido el corazón eso genera una acción moviliza una voluntad ¿se acuerdan cuando Pedro da su primer discurso allí al principio del libro de los hechos ¿qué haremos? dijeron a Pedro ellos estaban movilizados por la proclamación del evangelio ¿qué haremos? le dicen esos judíos cuando escuchan la primera predicación de Pedro un claro llamado al arrepentimiento es uno de los pilares fundamentales en la proclamación del evangelio hermano pero el mensaje del evangelio también incluye la fe en nuestro Señor Jesucristo en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo el pecador el hombre pecador no solo debe arrepentirse sino también debe depositar su fe en la obra y en la persona de Cristo la fe en Cristo es similar al arrepentimiento o sea todo lo que pasa con el arrepentimiento es similar a lo que ocurre con nuestra fe en la persona y obra de Cristo también incluye todo nuestro ser todo lo que nos hace ser una persona intelecto emoción y voluntad el hombre pecador llega al conocimiento a una comprensión necesaria de las verdades fundamentales de Cristo cuando yo proclamo el evangelio el Espíritu Santo está aplicando esas verdades al corazón de ese hombre que se está arrepintiendo y que no solamente muere ahí porque ese hombre se arrepiente pero debe poner su fe en la persona y obra de Cristo y que es lo que ocurre cuando el hombre pone su fe el hombre está entendiendo cuáles son las verdades fundamentales de Cristo cuáles son los hechos bíblicos que proclama el evangelio la vida de Cristo la muerte de Cristo la resurrección de Cristo por esos intelectuales ese hombre llega a conocer llega a comprender al menos lo necesario para la salvación ese hombre conoce ahora los hechos que anuncia el evangelio pero la fe va un paso más allá va a y afecta el corazón no queda solo en una entendimiento de nuestra mente en un entendimiento intelectual sino que va a un aspecto emocional y en nuestro corazón esos hechos esas verdades que proclama el evangelio son afirmados nuestro corazón aprueba que esos hechos son verdad algunos teólogos le llaman a eso el asentimiento de la verdad el hombre asiente en su corazón que lo que ha escuchado de los hechos fundamentales de Cristo son verdad y saben lo que lo que desencadena eso en qué es lo que resulta en un acto mi voluntad se ve afectada y saben lo que hago deposito toda mi confianza en la persona de Cristo porque como pecador yo entiendo que Cristo es la única esperanza que yo tengo para salvación eso es lo que ocurre en la proclamación fiel del evangelio en esa diligencia que Pablo tuvo en predicar el evangelio una centralidad en el arrepentimiento y en la fe puesta en la cruz y en la obra de Cristo Juan Calvino dijo lo siguiente escuchen esto hermano uno no debe imaginar esto lo dijo acerca de la fe que se deposita en la persona de Cristo uno no debe imaginar que la fe en Cristo es un conocimiento desnudo y simple de Dios o un entendimiento de la escritura que revolotea en el cerebro sin tocar el corazón sino que la fe es una firme y sólida confianza del corazón por la cual descansamos seguros en la misericordia de Dios la cual es prometida en el evangelio tremenda descripción de lo que es la fe ahora bajando a tierra yo quiero llevarte a pensar en esto vos te das cuenta por qué nosotros debemos ser una iglesia centrada en el evangelio va teniendo más noción por qué debemos ser diligentes en la enseñanza y en la proclamación del evangelio de las escrituras ustedes se dan cuenta por qué la predicación de la palabra de Dios en nuestra iglesia debe ser cristo-céntrica centrada en Cristo ustedes se dan cuenta por qué debemos ser diligentes en la proclamación fiel del evangelio y no retener nada no retorcer no trastocar no diluir nada porque si no la gente puede terminar creyendo cualquier cosa hermano menos creyendo en el glorioso evangelio de la cruz esto me da sentido este texto y el ejemplo de Pablo a mí me da mi ministerio mi vida como creyente mi lugar en el cuerpo de Cristo cobra sentido cobra real significado o sea mis ojos son más abiertos todavía Pablo tenía celo hermano por la pureza del evangelio y ese celo es lo que nos debe consumir a nosotros es lo que te debe consumir a vos como creyente veinte siglos después el celo que tenía Pablo por la pureza del evangelio porque no se guardó nada no retuvo nada es lo que nos debe caracterizar a nosotros en Gálatas capítulo 2 nosotros vemos un relato tremendo se relata una confrontación que Pablo tiene con Pedro el gran apóstol Pedro y por qué lo confronta por no andar rectamente conforme a la verdad del evangelio dice Gálatas 2 buscalo allí el verso 22 hermano y 23 de nuestro texto nos muestra como Pablo fue un hombre que confió plenamente en Dios dijimos tuvo un ministerio intachable marcado por la humildad por el sufrimiento por las lágrimas diligente en la enseñanza pública y privada en la proclamación del evangelio una centralidad preciosa del arrepentimiento y la fe en Jesucristo pero nosotros vemos de su carácter que el texto que estamos estudiando nos muestra un hombre que confió plenamente en Dios un hombre que era conocedor de la soberanía de Dios del carácter de Dios él confió en Dios a pesar de las circunstancias ahora verso 22 he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones yo no sé lo que me va a acontecer hermanos pero el Espíritu Santo me ha revelado que me esperan sufrimientos tribulaciones prisiones y saben que hermanos había que estar en las sandalias de Pablo como quien dice había que estar en la piel de Pablo él no sabía nunca si iba a salir con vida o iba a salir muerto de los lugares que visitaba él estaba él estaba emprendiendo un viaje hermano por su propio testimonio dice a Jerusalén sin saber lo que iba a suceder lo único que él sabe por revelación del Espíritu Santo era que en cada ciudad había prisiones y tribulaciones es evidente hermanos es claramente evidente y esto debe dejarnos a nosotros una enseñanza profunda Pablo confiaba nosotros hablamos mucho de esa palabra confiar pero pero nuestra vida muchas veces habla mejor del entendimiento que tenemos de la confianza plena en Dios nosotros cuando miramos a Pablo vemos un hombre que confiaba plenamente en Dios él descansaba en su soberanía ¿saben por qué? porque él conocía el carácter de Dios Pablo conocía el carácter de Dios él estaba sirviendo a un Dios que es poderoso y omnipotente un Dios que no era como el Dios de los Efesios de esos dioses falso de los Efesios él servía al único y verdadero Dios que no conoce una sola cosa que sea difícil ni siquiera conoce grados de dificultad dice un autor ese era el Dios de Pablo en ese Dios él tenía depositada su confianza me encanta como lo expresa un autor dice si realmente creemos escuchen esto hermanos si realmente creemos que Dios es soberano y controla los eventos del universo la forma en que enfrentamos las adversidades de la vida debe ser totalmente diferente a cómo las enfrentan las personas que no conocen nada del carácter de Dios entonces vuelvo un poquito a lo que decíamos antes esa aplicación de la si nos damos cuenta por qué necesitamos tener una predicación cristocéntrica una predicación centrada en el Evangelio por qué necesitamos conocer al Dios de la Escritura por qué necesitamos toda que sea predicada toda la Biblia todo el consejo de Dios porque nosotros necesitamos conocer a ese Dios soberano a ese Dios poderoso a ese Dios omnipotente que describe en las páginas de este libro por qué por lo que dice este autor que me encanta si creemos que él es soberano que él controla todos los eventos del universo la forma en que vos enfrentes las adversidades y las circunstancias van a ser totalmente diferentes a la forma en que el hombre sin Cristo las enfrenta o a la forma en que el falso creyente las enfrenta o aquel que está engañado por ese falso evangelio te das cuenta que la soberanía de Dios y el poder de Dios descarta por tierra todo este falso evangelio que hoy abunda en medio nuestro Pablo no sabía lo que podía ocurrir sin embargo él no se quejó él no dudó cuando Dios le dice a Pablo que le esperan prisión y tribulaciones saben por qué hermano y me encanta porque esto también lo dice un autor un comentarista de este pasaje cuando Dios le dice a Pablo que le esperan prisión y tribulaciones era porque Dios ya estaba ahí en ese lugar Dios ya estuvo ahí donde estaban las prisiones y las tribulaciones Dios ya estuvo orquestando cada una de las circunstancias que iban a rodear el ministerio de Pablo ¿saben lo que faltaba? faltaba que Pablo llegue nada más ya estaba todo lo que he estado ya estaba todo ordenado soberanamente y si vos sos un verdadero cristiano hermano escucha bien esto si vos sos un verdadero cristiano no importa lo que te ocurra en esta vida escucha bien esto no importa lo que te ocurra en la vida ¿sabes qué? Dios está con vos sosteniéndote así como lo sostuvo el apóstol Pablo y así como sostuvo a esos creyentes que sufrieron por la causa de Cristo Dios está sosteniéndote Dios está en medio de la dificultad Dios está en medio del dolor y esto no es un mensaje falso como eso que escuchamos a veces no Dios está en medio del dolor nosotros sabemos eso por testimonio de la Escritura por convicción de la misma palabra de Dios por eso nos creemos en el Evangelio de la prosperidad en el Evangelio de la felicidad nada de esa basura le importa al verdadero creyente que conoce a un Dios soberano al creyente que conoce el carácter de Dios no le importa toda esa basura que se venden hoy y tengo una pregunta para hacernos ¿cómo puede ser que cuando yo conocí a Dios y Él me salvó y yo pude arrepentirme y poner mi fe en Él ¿cómo puede ser que Dios me salvó Dios estuvo ahí obrando en mi salvación y cuando a mí me toque sufrir luego de haber creído en Dios Él no va a estar conmigo ¿cómo puede ser eso? eso es imposible entonces ¿te das cuenta cómo actúa el conocimiento de la verdad bíblica y profunda en la vida del creyente ese Dios que estuvo allá en mi salvación ese Dios que me confrontó con mi pecado que me dio la gracia del arrepentimiento y la fe para que yo la deposite en Cristo ese Dios que me salvó es el mismo Dios que va a estar en medio del dolor en medio de la dificultad no va a huir ese Dios que me salvó no el mismo Dios que nos salvó con el Evangelio es el mismo Dios que nos va a sostener en medio del dolor hermano en medio del sufrimiento por eso nos sirve a nosotros no nos sirve el Evangelio de la prosperidad no nos sirve el Evangelio que te evita te trae la felicidad a este mundo caído no nos sirve cuando conocemos el carácter de Dios de esa manera podemos vivir por fe hermano cuando vos conoces el carácter de Dios vos podés vivir por fe literalmente podemos ir a las prisiones y tribulaciones como lo hizo Pablo confiando plenamente y descansando en el Señor no necesitamos un Evangelio que nos resuelva la vida acá en la tierra hermano acordate siempre esto vos no necesitás un Evangelio que te resuelva la vida acá en la tierra lo que necesitamos es un Evangelio que nos resuelva la eternidad esa es la verdad esa es la realidad no que nos traiga comodidad a un mundo caído esto no es el cielo eso hay que proclamarlo eso hay que decirlo no solamente desde el púlpito cuando te toca hablar de Cristo proclamá eso a los cuatro vientos que tu predicación esté centrada en el arrepentimiento y la fe en Cristo Filipense 1.12 dice quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido escuchen esto hermano esto es Filipense 1.12 quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio ¿te das cuenta cómo Pablo procesaba estas vicisitudes estas circunstancias en su vida? lo que me sucedió las prisiones tribulaciones todo lo malo que me pasó saben lo que resultó Filipense en el progreso del Evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás versículo 14 de Filipense 1 y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor versículo 21 porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia yo no sé cómo se hace leer esta porción de la Escritura hermano y no sentir que la gloria del Evangelio nos aplasta y nos deja desnudos yo no sé o sea estos son pasajes que uno siente como que un peso gigante cae sobre vos y te aplasta ¿te das cuenta cómo actúa el verdadero Evangelio? el Evangelio de la Escritura evita que vos valores esta vida como si esta vida fuera lo mejor que vos podés tener eso es lo que hace el glorioso mensaje del Evangelio evita que pongamos nuestra mente en este mundo y que pensemos que esto es lo mejor que esto es lo mejor que nos va a pasar eso hace el Evangelio de la Escritura hermano el Evangelio que proclamaba Pablo el Evangelio que tenemos que proclamar nosotros la mayoría de los hermanos cobraban ánimos dice en el Señor con mis prisiones con mis sufrimientos y se atrevían a hablar en medio de un imperio en medio de un siglo donde eran asesinados hablaban sin temor proclamaban a Cristo sin vergüenza versículo 24 de nuestro texto hecho 20-24 de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios de ninguna cosa hago caso yo no estimo preciosa mi vida yo quiero acabar con gozo dice Pablo le dice a estos hombres quiero acabar con gozo mi carrera el ministerio el trabajo la obra que recibí del Señor Jesús quiero dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios y yo voy a vivir quiero que sea para testimonio del Evangelio de la gracia de Dios de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida esa expresión hermano lo que Pablo está diciendo es que una vez que Cristo lo salvó desde el momento que él iba persiguiendo a la iglesia y ahora se encuentra con Cristo Cristo lo salva de ahí en adelante el único valor que su vida tenía estaba relacionado a la causa de Cristo no a otra cosa el único valor de su vida tenía que ver con la causa de Cristo porque divorciada de la causa de Cristo su vida no tenía valor y yo ahora te pregunto ¿vos pensás que con vos es diferente? tu vida divorciada de la causa de Cristo no tiene valor o sea es Cristo y su Evangelio lo que le da valor a nuestra vida en un mundo caído ¿te das cuenta? es Cristo y su Evangelio nuestra vida desvinculada de la causa de Cristo de un compromiso diligente con Cristo y su Evangelio no tiene sentido nuestra vida como creyente una contradicción de términos porque el Señor nos salvó para que dejáramos de vivir nuestra propia vida y comencemos a vivir la suya hermano que era una respuesta a un argumento ese ese es un argumento el Señor nos salvó para que vos empieces a vivir su vida que es mucho mejor que en nuestra vida según nuestro entendimiento según nuestra concepción de este mundo a Pablo lo único que le importaba era glorificar a Dios hermano ya sea con su vida con su muerte no le importaba si él moría en Jerusalén si él moría fuera de Jerusalén si él moría decapitado si él moría apediado no le importaba si él moría viejito de muerte natural si moría acompañado o en soledad lo único que le preocupaba era que cuando le llegue la hora él pueda glorificar a Dios en la hora de su muerte hermano ¿y sabes cómo murió Pablo? murió solo murió desamparado murió decapitado en Roma pero ¿saben qué? Dios fue glorificado hermano Dios fue glorificado para vivir como vivió Pablo escucha bien esto hermano para vivir como vivió Pablo tenemos que vivir por una causa que sea superior a nuestra vida y ¿saben cuál es esa causa? es la causa de Cristo es su evangelio nosotros tenemos que vivir por Cristo y su evangelio en los últimos versículos que vamos a estudiar hoy versículos 25 y 27 vemos la profundidad del ministerio de Pablo hermano Pablo tuvo un ministerio con profundidad vemos el alto compromiso que Pablo tenía con Cristo que Pablo tenía con el evangelio de la cruz que Pablo tenía con la gracia de Dios escucha bien la profundidad del ministerio de Pablo y ahora versículo 25 es aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro lo más triste que les dice él versículo 26 por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios claramente hermano nosotros vemos un ministerio comprometido profundamente con Cristo no solamente una vida comprometida con Cristo sino un ministerio comprometido de manera profunda con Cristo con su evangelio con la proclamación de la cruz y de la gracia de Dios Pablo no retuvo nada concerniente al evangelio de Cristo en su ministerio nada él no retuvo no retrocedió en nada en lo absoluto un autor dice lo siguiente comentando sobre este texto dice la cruz de Cristo era la brújula escuchen esto la brújula del ministerio de Pablo la cruz de Cristo un ministerio centrado en la cruz y la cruz de Cristo marca el norte hacia donde el cristiano debe marchar la cruz de Cristo era el ministerio de este hombre pero la cruz de Cristo también es la brújula tuya la brújula de tu vida de mi vida ¿por qué la cruz de Cristo es la brújula que que nos mantiene orientados no sólo en el plano ministerial sino en el plano de una vida de cualquier creyente no sólo en la vida pastoral la pregunta es ¿por qué la cruz es esa brújula que nos orienta? rápidamente hermano la cruz nos recuerda escuchen esto la cruz nos recuerda nos recuerda que estábamos condenados en delitos y pecados y que íbamos camino a una condenación eterna y en esa cruz en la cruz del Calvario nosotros fuimos redimidos a precio de sangre eso nos recuerda la cruz hermano cada vez que nosotros recordamos estas cosas eso nos motiva a seguir en la dirección correcta ¿se dan cuenta por qué Pablo tenía que predicar la cruz en ese siglo y aún hoy sigue siendo sigue teniendo la misma vigencia la cruz te tiene que recordar quién eras vos la condición legal que vos tenías ante Dios la cruz nos recuerda que en el madero en esa cruz colgó el hijo de Dios que vino a ocupar tu lugar que vino a ocupar mi lugar el mismo hijo de Dios sufrió la ira del padre la ira de Dios que vos y yo teníamos que sufrir y eso nos motiva a mí eso me da un norte me da una dirección en mi vida hermano la cruz me recuerda la misericordia y la gracia de Dios la cruz nos recuerda que por mi vida por tu vida se pagó un precio muy alto la sangre de Cristo eso nos recuerda la cruz hermano y que para vivir la vida cristiana también tiene un precio muy alto pero el precio escucha esto hermano el precio que yo tengo que pagar para vivir mi vida cristiana es infinitamente menor que el precio que se pagó para comprar mi vida ¿te das cuenta como la cruz le da sentido a la vida del creyente? ¿te das cuenta como la cruz le da valor significación a la vida del creyente y no necesito nada de los accesorios que hoy se venden en el evangelio? la cruz la cruz le da sentido la cruz me dice que por mi vida se pagó un alto precio pero lo que yo tengo que pagar no se compara nada la cruz es nuestra brújula lo fue en el ministerio de Pablo debe ser en tu vida y en nuestra iglesia ¿se dan cuenta por qué la predicación divorciada de la cruz es lo peor que le puede ocurrir a una iglesia? es lo peor que le puede ocurrir a la iglesia de Cristo Spursion decía escuchen esto hermano yo recibí años atrás órdenes de parte de mi señor de que me parara al pie de la cruz hasta que él regresara y yo pretendo permanecer ahí hasta que él vuelva tremendo hermano esa misma orden que recibió Spursion recibimos nosotros que nos paremos al pie de la cruz hasta que él vuelva y la pregunta es ¿estamos dispuestos a permanecer ahí hasta que él venga? ahí es donde debemos permanecer a los pies de la cruz en el versículo 25 Pablo se va despidiendo lo leemos de nuevo dice y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro eso fue tristísimo lo dijimos la semana que viene vamos a ver cómo ellos se arrodillaron en la playa para despedir a Pablo y lloraron y el texto dice que lo que más le dolió fue que Pablo le dijera que ya no lo iban a ver más el 26 dice por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos vosotros porque no he rehuido anunciaros el consejo de Dios lo que Pablo está diciendo hermano es similar a lo que nosotros encontramos en el libro de Ezequiel no lo vamos a buscar porque se nos iría ya mucho el tiempo Ezequiel capítulo 3 versículo 17 al 21 y Ezequiel capítulo 33 versículo 1 al 9 nosotros vamos a encontrar similitud con lo que Pablo está diciendo allí el profeta Ezequiel allí habla de advertencias sobre las consecuencias de no permanecer de no vigilar el profeta Ezequiel está hablando de un sentinela de una atalaya o un guardia que tenía que estar despierto el sentinela tenía que estar alerta listo para sonar la alarma para hacer el llamado de que venía el peligro de que se estaba invadiendo la ciudad tenía que ser fiel y no temeroso porque la ciudad la seguridad de toda la ciudad la seguridad de mucha gente dependía del sentinela y Pablo está poniendo esa misma idea en la mente de estos hombres Pablo había sido un sentinela fiel en pocas palabras lo que él está diciendo él había le había predicado incrédulos y le había declarado a los creyentes todo el consejo de Dios y saben lo que Pablo le está diciendo es yo soy inocente yo soy inocente de la sangre de todos de judíos y griegos dice el versículo 21 de la Biblia de las Américas que él testificó solemnemente del arrepentimiento y de la fe en Cristo y yo rápidamente en virtud de este ejemplo que Pablo representa para nosotros pensaba y digo nosotros podríamos decir eso de nuestros amigos y familiares y de la gente que te rodea cualquiera sea tu situación somos inocentes de su sangre tal como Pablo lo está explicando acá lo está detallando somos inocentes de la sangre de la gente que nos rodea que está a nuestro lado porque le hemos presentado el evangelio porque lo hemos advertido hemos llevado a cabo la tarea de un verdadero atalaya de un verdadero sentinela Pablo dice estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo todo fíjense esa palabra todo el consejo de Dios la centralidad del ministerio de Pablo era el evangelio de Cristo y eso lo vemos en el versículo 21 como estudiamos recién testificando solemnemente tanto judíos como griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo dice el versículo 21 testificando solemnemente y fíjense lo que él ahora dice en el versículo 27 yo soy inocente Pablo predicó todo el consejo de Dios no predicó para agradar a los oídos de la gente Pablo no predicó para obtener ganancias deshonestas no, Pablo predicó todo el consejo de Dios un verdadero predicador de la palabra de Dios dice un autor no sirve a la voluntad y a los deseos de la congregación sino a la voluntad y al deseo de Dios y así fue Pablo cuando Pablo dice que él predicó todo el propósito de Dios se está refiriendo a toda la revelación que Dios le hizo al hombre en cuanto a su plan de redención escuchen esto se acuerdan lo que hoy profundizábamos y decíamos él no se guardó nada él no retuvo nada él no diluyó nada no torció nada bueno en el verso 27 lo está enfatizando Pablo se limitó a proclamar y a predicar toda la revelación que Dios le hizo al hombre en cuanto a su plan de redención esa expresión nos habla de predicar un evangelio completo hermano escuchen esto un evangelio completo de la redención de Dios para los pecadores y simplemente a modo de para cerrar este pasaje quiero leer algo en relación a esa expresión que me gustó mucho y se la quiero leer lo que coincide en varios autores varios comentaristas sobre esa expresión de predicar todo el consejo de Dios o todo el propósito de Dios bueno muchos autores dicen que ese tipo de predicación abarca todo desde la caída de Adán y Eva y cómo a partir de ahí Dios llevó a cabo el plan de redención del hombre o sea esa expresión ese versículo está abarcando toda esa profundidad hermano poniendo a Cristo como el punto cumbre de la historia redentora dicen estos autores y si Cristo es el punto cumbre de la historia redentora entonces con toda probabilidad nosotros podemos saber que Pablo testificó de la encarnación de Cristo de toda su vida de la ley que él vino a cumplir la ley que nosotros que nosotros no hemos podido cumplir de su muerte para el perdón de pecado de su resurrección que representó la victoria sobre la muerte pero al mismo tiempo las garantías de que el sacrificio ofrecido fue perfecto y sin mancha sin nada que hergar ni quitarle la predicación de todo el consejo de Dios y su autor abarca su ascensión a los cielos sentándose a la derecha del Padre desde donde intercede por nosotros y desde donde gobierna todo el universo desde su segunda venida etcétera etcétera podríamos seguir hermanos es largo pero todo Pablo tuvo una predicación completa del plan de redención eso es tremendo hasta ahí nuestro texto de hoy vamos a terminar en el versículo 27 y yo quisiera cerrar el mensaje hermanos con las mismas palabras que Pablo yo pensaba cuando cuando estudiaba esto y decía yo quiero ser como él ser inocente de la sangre de todos si hay algo que yo me quiero proponer como la meta de mi ministerio es ser inocente emitir las mismas palabras de la sangre de todos porque soy un hombre que proclama el evangelio completo no un evangelio diluido y yo creo que hoy hemos proclamado un evangelio completo ese evangelio que declara que el hombre es pecador que se encuentra muerto espiritualmente en un mundo caído ese evangelio que declara que el hombre necesita total redención está en una necesidad absoluta de redención y a menos que se encuentre con Cristo va camino a una condenación eternada ese es el glorioso evangelio y hoy se ha predicado hoy se ha proclamado fielmente y es mi oración que estas características que hoy vimos de Pablo de ese discurso que él está dando a estos pastores sea un reflejo de la obra que hagamos nosotros en este lugar en este tiempo en el que el Señor nos ha llamado a trabajar por Cristo a proclamar el mensaje de Cristo a trabajar por la expansión del evangelio edificando a los creyentes esto no es manipulación hermano lo que vimos hoy una última acotación no es manipulación es una realidad es una realidad hermano y yo no sé cuál es tu condición en este día cuál es tu condición espiritual delante de Dios pero tal vez hoy puede ser el último día hoy puede ser el último día por lo tanto es urgente que nosotros arreglemos nuestras cuentas con Dios es urgente que vos tengas como decíamos antes un conocimiento intelectual de tu condición pero que eso afecte tu corazón que te sientas compungido de corazón y que vayas a Cristo en arrepentimiento y fe esa es mi oración hermanos es mi oración que cada vez que nos expongamos a la predicación de la escritura a la proclamación del evangelio podamos estar en paz con Dios y decir mis cuentas han sido solucionadas con Dios y cuando proclamamos el mensaje del evangelio lo glorioso es que el pecador ve en ese glorioso mensaje la solución a su problema a su problema para con Dios y el creyente ve en ese glorioso mensaje la brújula la dirección que su vida necesita el corazón se llena de agradecimiento cuando un verdadero creyente es expuesto a la predicación del evangelio ese corazón rebosa y puede mirar a Cristo y puede amar la cruz y como decía expulsión puede permanecer en la cruz porque ahí es donde el Señor lo llamó a estar amén vamos a orar Señor muchas gracias por tu palabra gracias por textos como estos del libro de hechos que estamos estudiando estamos aprendiendo Señor oramos para que todo lo revelado en la predicación que Pablo hace a estos hombres a estos pastores de Éfeso que toda esa verdad esas características de su ministerio y de su vida en cuanto a su carácter y su comportamiento puedan ser reales en nuestras vidas en mi vida personal Señor y en la iglesia que tú estás levantando en este lugar que tu iglesia pueda estar centrada en la proclamación fiel del Evangelio oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén